No sabía, no sabía en qué partí temprano, falta mucho tiempo para 2019, falta muchísimo tiempo para 2019 y está la libertad de expresión de todo el pueblo, pero en lo particular para mí, para 2019, falta mire, 2017, 2018 y 2019 Charles Chapin decía que la vida es como una obra de teatro sin ensayos, que hay que vivir intensamente cada minuto de tu vida cada alegría, cada tristeza, disfrutar, alegrarte, sonreír, yo vivo intensamente y soy un agradecido de esta posibilidad y oportunidad que me ha dado el pueblo neuquino y toda mi energía física y mental está en cada día en ver qué mejoramos, qué aciertos profundizamos, dónde estamos cerrando con todo mi equipo de trabajo para fortalecer el desarrollo de hoy. Luego, Dios y la gente dirá, pero para 2019 falta muchísimo tiempo.